Es que un ritmo de esto no puede pasar Porque todo el mundo lo conoce Vamos bailando pa'lante y pa' atrás Porque esto es pa' que se lo goce La negra, la reina, el combo Oye, ni sale, sabe, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, la fiesta que retumba en todas las voces La reina, el combo, ya tú me conoces Ustedes me frontean de veloce Pero su reloj marca las diez y ya en el mío son las doce Soy la negra GVD, como los Guasibiris Ando con la movie en play, pero no soy DVD Fuego sobre la pista, esa es mi habilidad Todo lo que sale en mi boca, eso es radioactividad Y el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Oye, esto es para ustedes pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, goce Vente para ustedes pa' que se lo goce Vente para ustedes pa' que se lo goce Vente para ustedes pa' que se lo goce Vamos morena, culipandesa, abastea, cachea Pero que también bichea La corfea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti Mami, horchata de ajonjulí Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Oye, si las más putas son las más finas Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Y a todo el que me habla le hace falta coraje Ni fu, ni fa, no tienen ritmo ni viaje No se alteren que eso es lo que ellos quieren Yo sé que todos ustedes a mí es quien prefieren Tú sabes que soy otra cosa, usted solo posee el ritmo, le cambio Cantándote de chamaquito, matando la liga en los escenarios Aquí con mi gente del barrio, mis prietas son una diosa Y andamos con el detector que al metro te saca si eres envidiosa No eres un juego, si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelado Y te sale el premio por no haberlo escapuchao, eso sí es fau A última hora, gozate el loco en la ropa cuesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuándo va de ayer Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Es que un ritmo de esto no puede pasar Porque todo el mundo lo conoce Vamos bailando pa'lante y pa' atrás Porque esto es pa' que se lo gocen Larga vida tego, cambumbo Esto es pa' que gocen Pa' que retorcen Eso es lo que hay